Si cerca la amargada, me tienes adivinando ¿Será que me estás pensando? Me confunde tu mirada, dice todo y dice nada Seguimos aquí riendo, el tiempo se va corriendo El mundo real despierta, la pregunta sigue abierta Ya dice que estoy haciendo Tras la escena de grandes naves Llorecen los corales No cierro mi plan de espera, lanzo mi próximo intento Guardo el misterio un momento Anestesia para luego, la respuesta para luego Prefiero me cago un poco, me gusta pero tampoco Me dejes en mi saldía ¿Qué dice que venías? Recuerdo que estamos locos Tras la escena de grandes naves Florecen los corales No cierro mi plan de espera, lanzo mi plan de espera Florecen los corales Florecen los corales En las profundidades En las profundidades En las profundidades Florecen los corales Tras telas, bebían las naves Florecen los corales Florecen los corales